Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, sean una vez más a este canal. En esta ocasión tenemos un haul de la tienda de Shein. Quiero decirles que tenemos un código de búsqueda. Ustedes lo ponen en el buscador de Shein y los va a enlazar a productos de belleza a un excelente precio. Este video es patrocinado por Shein. Vamos a comenzar y voy a ir sacando así al azar. Lo primero que tenemos por acá es esta cajita. Es un contenedor de esos que se ven como de acrílico. Miren qué bonito está. Se ve súper, súper bonito. Y trae como que tres, aquí tres espacios. Y este me gusta como para poner las brochas o esmaltes, no sé, cositas así. Se me hace que se vería súper, súper bonito. Pero miren, qué padre se ve. Me encanta cómo brilla. Se ve bien bonito. También tengo por acá este set, que es esta bolsita cosmetiquera. Se ve bien padre, se ve de buen tamaño. Y estas brochas, que se ven bien, ahorita las vamos a sacar. Y estas esponjas para nuestro maquillaje. Creo que está bien padre. Vamos a abrirlas. Y así es la cosmetiquera. La verdad es que está bien padre. Yo creo que es como esta. Pero si ven, pues esta es más pequeñita. Y con esta, pues yo ya tengo más tiempo. Pero de verdad que son de buenísima calidad. Me encanta porque también le caben muchas cositas. Y pues bueno, esta es muy práctica. Por el tamaño de verdad que está súper bonita. Y como ven, en esta parte estuve colocando lo que era las esponjitas que trae. Este para lavar las brochas. Y algunas otras para el rostro. Aparte de las brochitas. Pero estas no las voy a dejar aquí. Yo creo que esto solo lo voy a utilizar para brochas. Pero me encantó. Miren qué bonito se ve. Vamos a ver. ¿Por qué? No me acuerdo. ¡Guau! ¿Desde cuándo ya quería uno de estos? Y yo sé que ya me habían enviado uno de regalo. Pero, guau. Esto de verdad que ya me hacía falta. Esto es para dar masaje en esta parte y pues perfilar tu carita. Entonces, este pues simplemente es así. Y de igual manera se puede utilizar como que en esta parte. También lo podemos utilizar con algún suerito y te lo aplicas. Y es un masajito para drenar. Entonces, está perfecto y de verdad que te relajas bastante. Me encanta y trae como que esta parte más pequeñita, pues por si no alcanzas. Pero está bien padre y el color está hermoso y el precio es lo mejor. Otra cosita que tengo por acá, hijo de su. Son estos esmaltes, pero son de gel. Vamos. Miren, es que son 12 piezas. Vienen aquí en esta bolsita. Vamos a acomodarlos para que puedan ver mejor los colores. Y los tonos de verdad que están súper, súper bonitos. Estos los tienes que curar en una lámpara. Entonces, se me hace súper, súper bien. Que miren, de hecho, aquí viene la lamparita. Miren, viene así. Porque la mía de verdad que ya estaba batallando un poquito. Entonces, vamos a ver. Son para traerlos. Las esponjitas para cuando te haces el francés o ese tipo de diseños. Las trae en estas cajitas. Y aquí trae su cable para que la puedas conectar. Y prácticamente esta es la lamparita. Aquí viene su manual. Miren, aquí trae para prender, pero pues me imagino que no tiene pila. Aquí tú la recargas. Y aquí trae, pues, el LED. Entonces, eso se me hace súper padre porque no necesitas pilas y todo eso. Vamos a ver cómo queda con la basecita. Miren qué bonita se ve. Le quitamos esto y... ¿Dónde la colocamos? Ok. La ponemos así por arriba. Y ya que esté bien, entonces ahora sí la pegamos. Aquí está. Miren. Así quedaría. Y ya tú la prendes y pones tu dedito aquí o así. De verdad que está bien padre porque tú esto lo puedes mover más para arriba, más para abajo. Miren. Y así. Está bien padre. Aparte, como les digo, la puedes recargar. Y justamente, pues, los esmaltes son para lámpara. Y como les digo, estos accesorios son para ponerle como que diseños a las uñas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer y si es que funciona esta lamparita. Y no nos podían faltar nuestras uñas. Así es que vamos a ver. Estas son tipo almendra. Y miren. Vienen así. Vienen bastantes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vienen ocho tiras. Miren. Pero vienen así. Entonces, se me hacen de muy buen tamaño. No las podemos poner y pintar y no las ponemos en la lámpara. De verdad que están súper padre. Y como les digo, son de muy buen tamaño estas. Acá sí, para terminar, tenemos este depilador facial. Trae su instructivo. Este lleva pilas. Es lo que veo aquí, que lleva pila. Esto me imagino que es para que te quites los pelitos. Y, pues, miren. Viene así. Y en esta parte es donde lleva su pila. Me parece que es una doble A. Entonces, ya nada más lo colocas aquí. Le colocas esto y así se cierra. Entonces, ya con la pila, pues, ya nada más te lo vas pasando y te va depilando. Se me hace muy, muy padre y muy práctico. Y ya por último tenemos este rubor. Miren, la cajita viene así o así. Y miren esto. Está bien, bien bonito. Qué hermoso color. Se ve súper bonito. Tenemos que ver qué tal pigmenta después. Pero el tono de verdad que está súper, súper padre. Y, pues, bueno. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video.